Baila, baila, baila A la vez que llego al baile no me quiero ni perder Ni un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero Corre el trago, corre el trago cada noche Y la fiesta se me sube a la cabeza Voy perdido entre mujeres y cerveza Y la música me se gasta los huesos Al llegar la madrugada voy camino a descansar Para estar al otro día sin parar Al llegar la madrugada voy camino a descansar Para estar al otro día sin parar Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero Aéa, parrandero, parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero Aéa, yo soy parrandero Aéa, parrandero, parrandero Aéa, parrandero Aéa, parrandero Aéa, parrandero Aéa, parrandero Gracias.